No, ya le valió mal Cagaste No, fuck Vamos No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa Gracias a los que usaron el código Muelitas, Juan Diego, Miguel Álvarez, Gonzalo David, Ángel FG, Omar Flores. Kevin Torres, Boris Fernández, Undreon Shandy, Matías Reyes. Y por último gracias a Boris Fernández, que me regaló esta skin de la Chun-Li, ahora se la podrán jalar mientras la uso en las partidas de los directos. En fin, gracias por el apoyo con el código, y no se olviden que cada 15 días tienen que volver a colocarlo ya que desaparece solo, y si compran algo manden captura a la página para yo saber pues, ga-a-a-a. ¡Suscríbete al canal!